Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo inspirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Me dieron demasiado Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te miras preciosa Vamos que hay que celebrar Tus quince años edad primorosa Vamos ya no hay que esperar Y yo sé que no hay baile mejor Vamos que ya están tocando Este vaso del amor Quince años son muchos y es una sentencia Más cien son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia Del máximo juez Del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a ser de sus jardines flor Y cuando el decida quien deba cortarte Tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre Para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sonreír Tal como siempre Tal como siempre soñé Repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Tus quince años Que bello momento Vamos ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos por ti están tocando Este vals del amor Vamos por ti están tocando El resto del mundo Fades de ti Y todo el amor ¡Suscríbete al canal! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, hermanos hermanos, sean todos bienvenidos aquí a su templo, a Santo Petrán. Hoy acompañamos a Nelia de Chuga, que venga a delegarse a Dios por sus quince años de vida. Nelia de Chuga Nelia de Chuga Nelia de Chuga Palabra de Dios 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 y de pasos, de ecos, de riquezas y poder. Porque lo más importante en la tierra es pedir la sabiduría de Dios. Tú no vas a saber qué camino elegir. Pero si tú pides la sabiduría de Dios, entonces vas a tener que disarnear. Y vas a decir, por este camino no me voy. Porque por este camino me pueden pasar estas y estas y esas cosas. Pero si agarro este camino en mi vida, entonces este camino me va a ayudar. Entonces mientras tú tengas padres, eres rica. Y tú tienes el privilegio, tú vas a poder ir a la escuela, a formarte. Porque yo me imagino que te lo estás estudiando. ¿Verdad? ¿Qué grado más? ¿En el qué? En el grado 10. Muy bien. Es pasión. Entonces aprovechame. ¿Por qué? Porque las oportunidades se le nos dan. Si las dejamos ir, ya no van a volver. Y jamás en la vida es algo que va a dar la vuelta, para volver a pasar. El agua que había sin pasar, pasó y se fue. Y ya no lo vio. Oportunidad que Dios te da, aprovecha. De ti misma. De ti misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuiste aprovechando esos doles, esas oportunidades que Dios te da. Te vas a sentir realizada en la vida. Se siente uno, realizado. ¿Por qué? Porque no, no deja hacer nada que te pueda aprovechar. Por eso también pidele a la Virgen Santísima, a nuestra Madre María. Dídele que ella siga abogando por ti. Y todos los días, rézale. Rézale a Jesús y reza a María. Y yo te aseguro que ellos te van a llevar por el mejor camino. Y no vas a fracasar. Ellos te van a llevar por un sendero, donde un día tú te vas a sentir realizada y contenta en tu vida. Néstor, nos reunimos para recordar el día de tu artigo y celebrar la oración de tus promesas. Aquel día tus padres y padrinos renunciaron en tu nombre a las obras de la mano. Y prometieron que vivieras como hija de Dios y seguidoras de los cristos. Según la parte de la Iglesia Católica, por lo tanto, la Iglesia va a ser pie de renovar y confirmar ese mismo compromiso de fe, voluntariamente y con convicción. Néstor, 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 Renunzas al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios. Néstor, Renunzas a la sanción del mal para que el pecado nos esclavice. Néstor, Renunzas a Satanás, Padre y Autor del pecado. Renunzas a la sanción del mal para que el pecado nos esclavice. Néstor, Renunzas a la sanción del mal padeció y fue expulcada, Resultó dentro de los muertos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esa es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos morimos a procesar en Cristo nuestro Señor. Oremos. Escucha, Señor, nuestra pregada. Por todos los bautizados, para que a través de una vida de gracia ten testimonio de Cristo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra pregada. Por Melia, para que sepa agradecer siempre el don de la vida y todos los beneficios recibidos por parte del Señor. Oremos. Escucha, Señor, nuestra pregada. Por Melia, para que al ejemplo de María, el modelo de pureza, se conserve siempre pura de cuerpo y alma. Oremos. Por Araceli y Jacobo, papás de Melia, para que sean para ella lámpara que le conduzca a alcanzar el cielo. Oremos. Para que Melia crezca en el amor, aumente su fe y viva en la esperanza. Oremos. Por todos los otros, los que nos hemos reunido aquí a acompañar a Melia en esta acción de gracias para que participamos en esta celebración, vivamos más unidos a Cristo, nuestro Salvador. Oremos. o algún objeto religioso. O algún objeto religioso. Pasen para bendecirlo. Padre del Hijo y Espíritu Santo, Señor, bendice esta santa Biblia y bendice este Cristo. Que nos recuerden tu presencia y la presencia de María Santísima que nos reina por los siglos. nos reina y la presencia de María Santísima Crespo. Gracias. 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 desde el reino de Amo de la Iglesia de Jesucristo, Señor. Como el pacto, todos los pactos. Amén. 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 Serena, en el plato mi padre está, Urto a ti, un padre otro mal. Vamos a pedirle que pase con el ramo. ¡Ele! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la banda Podrillos por habernos prestado su equipo, gracias compañeros que se la sigan pasando bien gracias